y sus dos principales facciones. Buenas tardes, Sisto. Buenas tardes, Omar Peralta. Buenas tardes a los amigos, amigas televidentes. Bueno, como tú señalas, esta es una coyuntura muy especial, que tiene unas características que realmente hacía tiempo que no se veían en el país. En materia de lo que tiene que ver con... Se pudiera hablar, algunos analistas han estado hablando de crisis política, en la coyuntura, esa situación intergrupal, esa lucha de tendencias entre la tendencia de Leonel Fernández y Danilo Medina en el PLD. Que no es por principio ni nada patriótico. No, ni es por principio, ni porque quieren la constitución, ni porque ninguno de los dos la respetan, porque los dos la han violado en sus diferentes momentos. Y por eso la posición que dentro de los análisis que aquí en Controversia hemos levantado desde acá, pues siempre hemos establecido que nuestra aspiración es a que el pueblo dominicano analice la coyuntura, la tome en cuenta, la observe, pero para actuar por encima de esos intereses particulares y de esos intereses grupales. Porque así debe ser. La semana estuvo cargada de muchos acontecimientos que pusieron al borde de prácticamente colapsar el proyecto reeleccionista con una serie de acontecimientos y de acciones que sucedieron durante el transcurso de la semana, pero la que le acabó de poner la tapa al pombo fue la llamada del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, al presidente de la República, Danilo Medina, y que ellos se quedaron callados. Que el Departamento de Estado colgó en su cuenta la conversación y lo que habían hablado Danilo Medina y Mike Pompeo, reiterando, quien nos habla, que eso es una grosera intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de un país, que esto es un problema de los dominicanos, claro, también hay que decir que la maldita ambición desmedida de esos dos grupos que quieren repartirse ese pastel del Estado, cual si fueran mafias, una lucha de pandilla mafiosa por repartirse un botín, ellos son los responsables de que se produzcan este tipo de intervenciones que no debió ocurrir nunca, pero que conociendo nosotros, como conocemos, que los actores políticos, empresariales y los famosos poderes fácticos de la República Dominicana responden a los dictados del poder norteamericano, y que ciertamente yo digo que ahí finalizó el proyecto relacionista, a menos que estos grupos hayan perdido tanto, tanto la perspectiva y hayan caído en un estado de locura, que intenten eso porque eso va a traer una serie de consecuencias que más adelante las vamos a estar analizando. O sea, el hecho de que Estados Unidos se involucre de manera directa, trazando pautas y sabiendo uno como sabe que aquí hay un grupo de sirvientes que esperan lo dictado del imperio de los Estados Unidos para tomar decisiones. Y muchos patrioteros, de doble moral. De doble moral. Que ahora, porque como tú señalabas ahorita, nosotros nos inscribimos en la posición de la no injerencia. No importa. Independientemente de que pudiésemos estar de acuerdo o no con la posición que plantee el gobierno de los Estados Unidos, que plantee el imperio, porque ahora usted ve gente poniéndose de acuerdo con esa posición, poniéndose de acuerdo con esa posición y diciendo que sí, que es correcto, que eso no es intervención, que eso no afecta soberanía y que eso no es intervención. Y hay otros entonces, que también tienen doble moral, que han saludado que vengan, por entonces en el caso de Venezuela dicen que sí, que aquí se ponen en desacuerdo, por entonces con Venezuela sí, que los gringos entren a Venezuela y derroten a Maduro, y los saquen e invalan a Venezuela. Por eso es que es difícil ser coherente. Claro. Por eso, porque muchos tienen posiciones oportunistas. Sí, oportunistas. Cuando me conviene. Como el camaleón. Como el camaleón. Que cambian de color según las circunstancias. La injerencia hay que rechazarla siempre. Por eso yo, y tú sabes que en varias ocasiones, yo he estado en desacuerdo con muchas de las actitudes y de la forma de Nicolás Maduro, pero rechazando cualquier intervención de los Estados Unidos. Claro que sí. Porque eso es un problema soberano del pueblo venezolano. Porque yo tengo que decir una cosa. Los Estados Unidos no tienen, no, pero no solo en Venezuela, ni en República, en ninguna parte. Es un problema de los dominicanos y de cada país, porque nadie le dice a Estados Unidos. ¿Cómo tiene que resolver su problema? ¿Cómo tiene que resolver su problema? Nadie se atreve a eso. No, nadie. Pero entonces ellos, creyéndose todavía que son el policía del mundo, entonces intervienen, se creen con todo el poder de intervenir en todas partes, en todas partes. Y no es así. Pero déjame decirte, Sisto, la acción de los Estados Unidos de intervención tan directa es tan clara que Melvin Mañón… Sí, sí, muy claro. Había escrito un artículo que dijo, Melvin Mañón había dicho, hace un tiempo, que solo el poder norteamericano… Podía parar las pretensiones de ese grupo. Exactamente. Entonces… Fíjate que, como tú dijiste, la Presidencia de la República se vio obligada a confirmar. A confirmar. Y así mismo comienza la nota de prensa de la Presidencia de la República. La Presidencia de la República confirma la conversación. La conversación. Porque ellos… Pero porque salió en Escosa. Porque salió allá. Ellos no hubieran hablado. Tú es. Ellos no hubieran hablado. No lo hubiesen dicho. Ahora hay que decirse esto. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que tú señalabas, eso que dice Melvin Mañón y otros analistas que lo habían establecido, precisamente lo que deja es, al desnudo, ese servilismo… Sí. En el que tú hablabas ahorita. Claro, claro. El hecho de que se tenga que decir que solo… Los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una intervención de ellos pudiera… Eso da vergüenza. Habla del nivel de dependencia… Claro. …del pueblo dominicano, de la nación dominicana. No, pero oye otra cosa. Porque lo que deberíamos estar diciendo es que solo los dominicanos y dominicanas… Exactamente. …les podemos poner coto a una situación como esta. Aunque debemos decir…